De Belén Esteban, porque está enfadada. Sí, Belén Esteban ha puesto en sus redes sociales si veis una foto mía en la que pone, en la que anuncio que con estas pastillas vais a adelgazar, no hagáis ni caso, es más, he puesto una demanda y esas mismas pastillas las han anunciado, bueno, supuestamente han puesto a otros famosos anunciándola, pues nada, todo eso es mentira. Y ella, pues, han suplantado su identidad, han puesto su imagen anunciando esas pastillas y ella, pues, ha dicho que es mentira. Muy mal hecho, tongo, hombre, fraude. Pero tongo total. Pero claro, lo fácil es eso, poner, lo que no entiendo es por qué siguen haciéndolo, es decir, debe ser que la demanda, que les demanden, debe ser más barato pagar la demanda que luego toda la publicidad que ganan.